Desde el Ministerio de Educación vamos a enlazarnos con Alicia Reto, ella se encuentra con el Viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vega, y nos cuenta ella misma de qué vamos a conversar. Alicia, adelante por favor, muy buenos días. Buenos días, Augusto Carolina, ¿cómo están ustedes? Buenos días para nuestros televidentes también. Queremos comentarles que el día de hoy tenemos una buena noticia. A veces hablamos de que existen emergencias al interior del país, quizás por sismos, quizás por inundaciones o por huaicos. Y muchas escuelas se ven afectadas por ello. Aquí, como ustedes pueden ver, ya están los maletines listos, los kits de emergencia en cuanto a material escolar para poder salir al interior del país y cubrir distintas provincias que de repente por alguna emergencia natural se hayan suspendido las clases. El Ministerio de Educación justamente prevé estas situaciones y como ustedes pueden ver tiene estos maletines ya listos, completos además con todo el material educativo para poder continuar las clases a pesar de lo que puedan estar viviendo por las condiciones climatológicas. Está conmigo el Viceministro Martín Vegas, quien nos va a detallar un poco cómo es que o cuáles son las provincias que se verán beneficiadas con este material, con estos kits de emergencia. ¿Cómo está, Viceministro? Bienvenido a Primera Noticia. Muy buenos días. Este programa de prevención de emergencia debe llegar a cubrir 11.000 instituciones educativas que son las identificadas donde podría ocurrir un riesgo. Además, tenemos una acción inmediata. Cuando ya ocurre un hecho, felizmente en este año hasta ahora solo ha sido por motivos de lluvias graves que han afectado a instituciones educativas en seis regiones, pero estamos hablando de 163 colegios. Entonces, estos kits permiten que una vez que acaba ya el problema, digamos en este caso de una lluvia grave, aunque la infraestructura no esté ya operativa, los niños puedan empezar a hacer su trabajo educativo. Ahora, Viceministro, ¿cuáles son las provincias, las primeras provincias que van a recibir este material educativo? Sí, tenemos Ancash, Loreto, Arequipa, Cusco, Junín y Huánuco. Y los niños trabajan primero en una etapa socioemocional para poder procesar el daño que han sufrido. Luego, y para eso hay un kit especial para iniciar primaria y secundaria. Exactamente. Luego tenemos lo que es ya empezar a hacer actividades lúdicas y ya educativas y finalmente un currículum, o sea, un plan de estudios de emergencia. Bueno, lo interesante aquí, perdónenme, Viceministro, Augusto, Carolina, lo interesante aquí es que todo está ya codificado, ¿no es cierto? Los que tienen la cinta amarilla son para nivel inicial, los que tienen la cinta azul son de primaria, correcto, y los que tienen la cinta roja son para secundaria. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos en este de nivel inicial? ¿Qué es lo que se aporta? Esta es una maleta para 30 estudiantes y este ya cuando ya empieza a hacer su currículum de emergencia, entonces no tienen normalmente ya la escuela operativa, entonces acá tienen todo el material que necesitan, cuadernos, sus crayolas, sus plastilinas, sus lápices, lapiceros, y por supuesto el profesor tiene una guía ya pedagógica que le llamamos el currículum de emergencia que desarrolla con esas actividades. Entonces, de repente no hay salón de clases en ese momento, pero ya los estudiantes en un local comunidad, incluso en una vivienda pueden trabajar. Incluso en ese, por ejemplo, ese es para el nivel inicial también, pero ya para darles un poco actividades lúdicas, ¿no es cierto? Así es, porque jugando también ya van a entrar en una situación de mayor tranquilidad, entonces, como pueden ver también aquí tal vez es más fácil ver, tienen rompecabezas, tienen juegos como ajedrez, el monopolio peruano, las pelotas, ¿no es cierto? Trencitos, en fin, y ya en este momento ellos pueden trabajar temas de matemática, comunicación y de la propia situación de emergencia que han vivido. Muy bien, Augusto, Carolina, imagino que ustedes tienen preguntas en estudio, mientras aquí en Imágenes les mostramos lo que se lleva también para los pequeños de educación inicial, ¿no? Que también a veces se ven afectados por la falta de material, pues aquí está todo ya previsto. Así es, Alicia. Alicia, buenos días. Sí, a ver, bueno, esencialmente, y en principio, ¿en qué lugares va a ser repartido este material? En este momento lo estamos repartiendo a las zonas que han sido declaradas en emergencia, hay un mecanismo del INDESI que las declara en emergencia, y nosotros en ese momento hacemos una evaluación y las enviamos. Son zonas de Ancash, cinco instituciones, Loreto, 111, Arequipa, 11, Cusco, 23, Junín, dos instituciones, y Huánuco, 11 instituciones, que durante marzo e inicios de abril ha habido problemas de lluvia grave y entonces estamos actuando como emergencia. Pero durante el año van a llegar a todo el país porque deben estar ya en el lugar con los especialistas de gestión del riesgo en cada provincia del Perú para cuando ocurran los problemas, pero ya de una manera preventiva, ¿no? Interesante. Martín, y muy buenos días. ¿Y estos los están enviando antes o los tienen acá guardados y en cuanto ocurre la emergencia los mandan a la zona? Sí, estamos estrenando, digamos, estos materiales y ya los estamos llevando directamente a estas zonas que ya están en emergencia, pero durante los próximos meses estarán en cada lugar ya preparados para que cuando ocurran los puedan repartir. O sea, ahorita los estamos enviando directamente. Y veo que hay también juegos, ¿no? No solo material educativo estrictamente, sino este... ¿Para inicial? ¿No? ¿Total inicial? No, en los tres casos... Monopolio, monopolio más inicial, ¿no? Así es, ese es para ya los chicos de primaria. Es que en los casos de riesgo la dimensión emocional es fundamental. Porque obviamente no podemos inmediatamente después empezar pues con una clase de matemática, ¿no? Sino que hay primero una parte más de actividad emocional, a veces los niños sufren pérdidas... Y lúdica, para que se quiten la atención. Y lúdica, y mediante el juego que es algo que los profesores pueden hacer, ¿no? Es un buen mecanismo para que a partir de eso los niños van elaborando, reflexionando, procesando la situación que han vivido, ¿no? Y esto viene con algún tipo de entrenamiento o cartilla para los maestros de cómo reaccionar ante esos casos, cómo... ¿Qué decirles a los chicos? Así es, vienen con unas guías metodológicas para la primera etapa del soporte emocional, una segunda guía para la parte lúdica, pero donde ya empiezan a hacer actividades... Y luego, lo que llamamos un plan de estudios de emergencia que ya tiene para una duración de alrededor de un mes de actividades, ¿no? Qué interesante. Excelente. Bueno, pues, Viceministro Vega, muchas gracias por informarnos de esto. Parece muy, muy interesante y ojalá no sea necesario enviar tantas que no hayan desastres, pero sabemos que vivimos en un país que lamentablemente enfrentamos esos problemas demasiado con frecuencia. Así es que hay que estar listos. Muchas gracias.